Bueno, si nos pudiera comentar un poquito lo que se logró, digamos, desarrollar hoy día, considerando después de tantos años que había preocupación acá de las agrupaciones ambientalistas por el funcionamiento de esta perra. Sí, bueno, yo creo que hay que agradecerle a la Videma de la PDI, porque nosotros oficiamos el día 13, recién, hace dos semanas, al municipio y a la PDI, y ellos reaccionaron rápidamente, y también, por supuesto, las organizaciones animalistas que han estado desde el 2012 denunciando esto, tratando de conversar para sacar y rescatar a algunos perritos, y hoy día veo caras felices, gente también con lágrimas, porque era un campo de concentración de perritos, y por supuesto que la única salida que tenían estos perritos era morirse, y los enterraban probablemente aquí mismo. Entonces, este también es un caso que lamentablemente no es el único en Chile, pero qué bueno que se pudo resolver con rapidez, y qué bueno también que hoy día se le pueda dar solución a todos los perritos que estaban acá. Los grupos animalistas de Chillán se van a encargar, vamos a ayudar también a difundir para que todos estos perritos sean adoptados por la gente de Chillán. Yo me imagino, yo pasé ayer, vinimos ayer en silencio también a conversar con la gente de la PDI, con los animalistas, y pasamos, y me imagino a todos los animalistas pasando por este lugar, y viendo desde afuera tú veías cómo estaban sin ninguna protección, al intemperie, sin ninguna posibilidad también de tener siquiera una vida de perro. Entonces, es una buena noticia, y queremos también difundir esto por las redes sociales, para que el movimiento animalista también se empodere, porque logramos tener una ley que castiga el maltrato animal, una ley de tenencia responsable, pero también somos una minoría en términos culturales dentro de Chile, o sea, a la gran mayoría de la autoridad este tema no les importa. Entonces, también quisiera poder hacer un llamado al municipio para que nos responda al oficio, que lo mandamos junto con el de la PDI, y para que ponga recursos para poder fortalecer el trabajo que hace la organización animalista. La organización animalista en Chile se les ha multado, se les ha castigado, se les ha vilipendiado por hacer la pega que tendría que hacer el Estado. Entonces, llega el momento hoy día en que el Estado, incluido el municipio, pongan recursos para que este trabajo que hacen las organizaciones se haga en propiedad, y podamos tener, en algún momento de la historia de este país, no tener perros abandonados en las calles. ¿Cómo se logra agilizar esto en dos semanas después de tantos años que pasó, y que no se había podido lograr nada las agrupaciones que han hecho denuncias? Todas las cosas tienen que ver con voluntad. Y aquí hubo personas, Jasmine Lemun, o Jasmine Lemun, nos contactó, nos contó este tema, y ella recorrió y golpeó un montón de puertas. Nosotros lo que hicimos simplemente fue darnos el tiempo de ponerlo en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y pedir dos oficios. Pedirle al municipio que nos informe y pedirle a la Videma que nos informe. Agradecer también al diputado José Miguel Castro, que nos iluminó y nos dijo, pídele también a la Videma que se apersone ahí. Y aquí hubo voluntad de las policías de poder hacer esto. Yo hubiera querido que en el 2012 el municipio hubiera fiscalizado y hubiera buscado una solución, con buenos oficios, poner recursos para poder atender bien el problema. Hubiera querido también que la Fiscalía hubiera mandado a la PDI, y que no haya sido un oficio mandado de la Cámara de Diputados a los jefes y las jefas de la policía. Entonces necesitamos todos sintonizarnos con que hoy día estamos en un país un poco distinto. Habemos muchos más que nos interesan estos temas. Yo soy de Concepción, no soy de Chillán. Invito también a los colegas que son de este distrito a tomar estos temas con la importancia que tienen. Bueno, señor Esmin, su impresión personal. Sabemos la lucha de tantos años por poder cerrar este lugar. ¿Cuáles son sus sentimientos hoy en día? Feliz, 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 feliz. Bueno, por fin se logró unirse, unido, y gracias al diputado que nos apoyó, pero en forma férrea. Y ahora estamos felices, pero tenemos que lograr hogares, hogares para todos estos pobres animales, que nunca más se vuelva a abrir un lugar como este. Y en Chillán hay muchos lugares pequeñitos que son similares a este. Entonces, esperemos que, unidos, logremos que los animales tengan una buena vida. En lo personal, el lograr ahora en dos semanas lo que no se pudo lograr en tantos años. Yo creo que había manos negras de por medio. No quiero poner quién, ¿ya? Pero sí, probablemente influyó mucho la denuncia que se hizo el año pasado, que la hizo Pachi, que fue una agrupación. Porque yo cuando hice la denuncia, el 2015 fue sola. Entonces parece que ahí quedó. Pero ahora ya como que tomó un poco más peso y ahora, bueno, en estas dos semanas, menos mal, terminó este calvario. ¿Qué va a pasar ahora con todos estos perritos? Sabemos que son 30 los que hoy se lograron sacar. ¿Ya se habían logrado sacar? Sí, se sacaron 11. Hoy día llevamos, parece que 10 más. Y quedan 20. Por eso pedimos que la gente, por favor, adopte a estos animalitos. Bueno, la labor de nosotros hoy día es poder ayudar a la agrupación animalista, dándole un servicio muy bajo costo. Y el proceso de acá, el siguiente, se llevan los cachorros, los perros en realidad, de la clínica. En la clínica se van a bañar, un baño sanitario, se van a esterilizar, vacunar, desparasitar. Y de ahí se les van a buscar hogares temporales. ¿Cuántos perros son aproximadamente los que se lograron sacar y que se van a trasladar? El operativo de ahora son 30 perros, pero creo que sacaron 11 hace poco tiempo. Entonces llegamos a un total de 41 perros. ¿Y las condiciones en que se encuentran actualmente estos animales? Los perros, por así decirlo, estaban mal de salud. Claramente era un tema que se había de las manos, pero también había una labor detrás de una persona que lo hizo bien durante pudo, pero una persona de 89 años. Entonces, claro, ellos tienen deficiencias, pero también hay que reconocer la labor de esta persona. ¿El llamado entonces a lo mejor ahora para con quién deben comunicarse para poder hacer el proceso de adopción de todos estos cachorros? Sí, el llamado ahora es que se canalicen por medio de las agrupaciones Miao, Opachi, se necesitan fondos, se necesitan también lugares temporales, así que por medio de las páginas de Facebook pueden contactarlos o dirigiéndose a la clínica veterinaria. Toda esa información está en Facebook.